Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas de SECU con el libro Conecta Más de primer grado. Vamos a ver las páginas 166 y 167. Página 166, multiplicaciones que achican, divisiones que agrandan. Número 1, reúnete con un compañero o jueguen al laberinto con otra pareja. Las reglas son que ambas parejas empiezan el juego con 100 puntos. Cada pareja traza en su laberinto un camino continuo desde la salida hasta la meta. Deben efectuar cada operación con los puntos que tienen hasta ese momento. El resultado de la operación será el nuevo puntaje con que continuarán su camino. No se puede pasar dos veces por una misma operación. Pueden usar la calculadora. Gana la pareja que llegue con más puntos a la meta. Bien, aquí les voy a mostrar el trazado que hice yo y vamos a ver las operaciones que obtuve. Simplemente me fui por lo más fácil, ¿no? Este, tomar puras multiplicaciones y ver este, cuál me permitía obtener un número mayor. Ya que, pues al multiplicar se supone que estás agrandando, ¿no? Vamos a ver este caso. Tenemos 100 puntos iniciales, por 2 nos da 200. Luego por 10 nos da a 2000. Luego por .2 eso nos disminuye hasta 400. Luego por .4 eso nos aumenta hasta 1600 puntos. Bueno, pues ese es el trazado que hice yo. La verdad, este, traté de hacerlo lo más fácil, lo más rápido. Ya que, pues es un juego. Simplemente es para practicar operaciones. Y que ustedes se den cuenta que con una multiplicación, por ejemplo aquí, este, se agrandó y luego se agrandó. Y luego con esta, que fue un punto decimal, este, menor que 1, se hizo más chica. Entonces también puede suceder con una división. Que se supone que tú, este, imaginas que tienes, por ejemplo, la cantidad inicial de 100 entre 2, la estás partiendo a la mitad. Pero luego después, este, puede suceder el caso contrario. Que lo divides y aumenta la cantidad, se hace más grande. Ahorita lo vamos a ver más adelante en el caso final. Si, por lo pronto, ese es el resultado que tengo yo. Ustedes pueden poner el que gusten, no está tan difícil. Vamos a la siguiente página. Página 167. Tenemos ahora otro laberinto. Son las mismas reglas. Y les voy a mostrar las operaciones que tengo yo. Comenzamos con 100 puntos. Y esta vez vamos a tomar puras divisiones. 100 puntos entre .5. Fíjate a cuánto me va a dar a 200. Me lo aumentó porque estamos nosotros fraccionando los 100 puntos. O la cantidad de 100 en cachitos muy pequeñitos. Entonces, realmente no lo estamos partiendo en una cantidad más pequeña. Sino, estamos reuniendo cantidades muy pequeñitas de los 100. ¿Sí? Entonces, más o menos es la explicación que te puedo dar. Ahora, continuamos. Este, 200 entre .2. Y fíjate, se agranda ahora todavía más, ¿verdad? Y luego, ahora, entre .1. Ya lo tenemos todavía más grande. Luego, entre 2. Finalmente, ahí sí se parte. Ya se mocha la mitad, digamos. Y obtenemos al final 5.000 puntos. Bueno, pues esos son los resultados que tengo hasta ahí. Luego, vamos a la parte de abajo. Ya es lo último. Dice, completen el diagrama con las palabras mayor o menor. Después, por un ejemplo de cada caso. Tenemos multiplicación. Ambos factores son mayores que 1. Bueno, los factores vienen siendo las partes que componen la multiplicación, ¿verdad? Y el producto va a ser el resultado. Entonces, tenemos que ambos son mayores que 1. El producto es mayor que cualquiera de los factores. Vamos a ver de una vez el ejemplo. Aquí lo marqué con el número 1. Tenemos, ambos factores son mayores que 1. ¿Sí? Aquí está, 2 por 2. El producto es 4. El producto es mayor que cualquiera de los factores. Se cumple lo que está diciendo aquí. Bien, ahora vamos a ver el siguiente caso. Donde tenemos la multiplicación. Y ambos factores son menores que 1. Si te fijas que tenemos .75 y .2 son menores que 1. Dice que el producto es menor que cualquiera de los dos factores. Se está checando el producto, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta operación si es necesaria, ¿no? Por ejemplo, .75 por .2, para verla más exacta, nos da .15. Es un número menor que .2 y que .75. Se cumple la condición que decimos aquí. Bueno, ahora con la división, sabemos que se compone de varias partes. Una de ellas es el divisor, ¿sí? El número entre el cual se va a dividir. El dividiendo va a ser la parte a la cual van a dividir. Y el cociente, el cual, este... Yo lo identifico como resultado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Este, el divisor es mayor que 1. Es el ejemplo 3. Entonces, el divisor es 5, es mayor que 1. Nos dice que el cociente o el resultado va a ser menor que el dividendo, ¿sí? Este resultado es menor que este, que es el dividendo. Efectivamente, sí lo es. 10 entre 5 nos da 2, ahí está. Luego, después, el siguiente caso. Tenemos que el divisor es menor que 1. Aquí tenemos el divisor es menor que 1, es un punto 5. Esto va a provocar que el cociente sea mayor que el dividendo, ¿sí? El cociente o resultado que tengo acá es mayor que este, el dividendo, el cual estamos dividiendo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que lo podrías identificar con lo que te mencioné antes, ¿no? Tienes un número grande, lo divides en una cantidad muy pequeñita, vas a obtener muchos cachitos, ¿sí? Por eso estás viendo que con la división el número se agranda, ¿sí? Cosa que vimos también en los laberintos anteriores. Bueno, eso sería todo por estas páginas. Yo me despido. Por eso, sigo invitándolos a que revisen el Facebook oficial, solo en Ciberoficial, para que me apoyen ahí, este, compartiendo las cosas, siguiéndolo, dándole me gusta, y estén al pendiente de otros videos, porque he estado subiendo ahí, este, contenido, videos que aún no han sido subidos en YouTube. Bueno, cuídense mucho, saludos a todos, nos vemos hasta la próxima, adiós.